Hermoso cariño, que Dios te ha mandado, a ser destinado en tu paz, precioso regalo, precioso regalo, del cielo abogado, y que me ha fulmado de mi cariño, hermoso cariño, ya estoy como niño, un nuevo juventud, contento e infeliz, no puedo evitar lavar, y quiero evitarlo, hermoso cariño, que Dios te ha mandado, todas para mi. Hermoso cariño, 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 que Dios te ha mandado, hermoso cariño, 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 hermoso cariño